Música ¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta primera emisión del año 2015 de mercados y empresas, como siempre lo vamos a estar acompañando durante este año una vez más con la información de orden económico a nivel local, nacional e internacional en la medida en que las noticias vayan generando atractivos sobre determinados temas justamente que tienen que ver con la marcha de las empresas y de los negocios aquí en la ciudad de Mar del Plata. Claramente este bimestre en el que hemos estado ausente de la pantalla, hablamos de enero y febrero como hacemos todos los años, ha transcurrido en un clima de notoria tranquilidad en lo que tiene que ver con el panorama financiero. Esto definido básicamente por lo que ha sido la tranquilidad cambiaria que se ha instalado en el país desde el último trimestre del año 2014 en un contexto en el que el Banco Central ha aplicado una astringencia monetaria bastante notable en el sentido de que se ha achicado y mucho la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en nuestra economía al tiempo que distintas alternativas para acceder a moneda extranjera han hecho que las reservas del Banco Central se hayan mantenido en niveles aceptables por encima de los 31.000 millones de dólares. Seguramente este año va a dar mucho que hablar no solamente de este tema por tratarse de unidad electoral sino también de lo que es el atraso cambiario, esta cuestión que están abordando distintos economistas de distintas facciones también que hacen referencia a una situación que habrá que corregir en el futuro seguramente donde los precios suben muy rápido, en el orden del 25 al 30% anual esa es la tasa de inflación de la economía argentina en los últimos meses y el dólar sube muy despacio, hablemos de tasa del 10-12% anual con lo cual los productos argentinos se han venido encareciendo en moneda extranjera en un contexto que además en el plano internacional se define como de un dólar super fuerte contra el resto de las monedas, particularmente contra el real que es la principal moneda del principal socio comercial de la Argentina. Bueno, todos estos temas seguramente serán centrales este año en cuestiones económicas en nuestro país y también puntualmente aquí en nuestra ciudad los estaremos abordando, hoy mismo vamos a estar conversando sobre lo que ha pasado en los mercados más allá del dólar en estos meses de temporada de verano, pero ahora nos vamos a meter de lleno en cuestiones que tienen que ver con la marcha de la economía local estrictamente y ha habido muchas novedades importantes en estos últimos meses pero particularmente la última semana, novedad clave en el puerto vuelve a ponerse operativo para la llegada de buques portacontenedores llega un buque portacontenedores a la ciudad de Mar del Plata por primera vez después de 3 años así que seguramente este tema amerita ponerlo en la apertura de mercados y empresas en el arranque del mes de marzo de 2015 sobre esta cuestión conversamos en estos días con Emilio Bustamante que es director de la terminal de contenedores del puerto de Mar del Plata que nos daba detalles acerca de la llegada de este buque al puerto local bueno, el buque es un buque de 180 metros que pertenece a la... se llama Henriette Schull es... pertenece a la naviera MCC es una naviera conocida por los cruceros pero en la parte contenedor es muy grande diríamos que es la naviera más grande del mundo en capacidad de carga con respecto a Merckx y después en general es la segunda del mundo en estos temas o sea que es muy importante nunca había venido al puerto de Mar del Plata logramos enderezarla por la carga nos pusimos a disposición acá conocían un poco el tema de la estiva del trato a las navieras y teníamos buenas referencias nuestras y bueno, y eso sumado a los exportadores importantes que hay en el puerto sobre todo la pesca por supuesto que también ayudó parte de... gente amiga de la pesca ya metida en este tema nos está dando una espalda para que podamos salir a vender en Mar del Plata como puerto exportador el logro justamente es que nosotros interesamos esta naviera y hoy formamos parte de un circuito o sea que este buque de Mar del Plata va al puerto de navegantes en donde descarga los productos de Mar del Plata y lo que trae de otros dos puertos y digamos el circuito continuaría del puerto de navegantes como base va a Rosario, Rosario-Zárate Zárate-Mar del Plata Mar del Plata al puerto de navegantes en el puerto de navegantes Brasil esta firma, MSC tiene una base de operaciones en donde están los buques de 350 metros los monstruos que van a su vez hacia Europa Estados Unidos Asia África tiene muy buenos destinos muchos destinos así que estamos la verdad que es una firma que la conocíamos pero no tanto y hoy cada vez que nos metemos más en el tema de esta naviera nos asombramos y obviamente esperamos que y ya tenemos prácticamente confirmado que la firma Merckx y Hanbuxud van a hacer de la partida en el puerto les interesa están preparando y ellos siempre fueron un poco los el monopolio de este puerto por eso el logro es muy importante este de traer a otra y bueno ahora al ver que vino el buque ya están preparando para venir también este y bueno eso va a ser bueno para los exportadores e importadores competir competir por los destinos que haya una oferta este mayor oferta en fletes marítimos eso va a ser bajar los precios y entonces el producto argentino va a llegar en mejores condiciones y de precio más competitivo lo mismo en la importación y esta cuestión que explicaba muy bien Emilio Agustamante me parece que es la clave vinculada con esta puesta en valor del puerto de Mar del Plata para la llegada de buques portacontenedores la posibilidad de abaratar costos de transporte para las empresas locales que hoy hacen sus negocios y sus transportes de mercadería así desde el exterior a través de la ruta 2 y el transbordo en el puerto de Buenos Aires la posibilidad de que el puerto local finalmente permita la ida y vuelta de buques portacontenedores supone ni más ni menos que abaratar costos para las empresas que producen y venden o hacen negocios con empresas de otras partes del mundo en el segundo tramo de la charla con Emilio Agustamante justamente profundizamos este tema Agustamante nos da además algunos ejemplos de empresas locales que hoy encuentran una solución muy interesante en materia de costos de transporte a través de esta alternativa de movilizar cargas por el puerto de Mar del Plata nosotros luchamos mucho para tener un puerto de salida hacia el exterior Mar del Plata saliendo directamente hacia el exterior entonces no tenemos por qué tener un transbordo en Buenos Aires cuando no se necesita porque mucha carga la mitad de la merluza del puerto de Mar del Plata va a Brasil harina que hemos exportado de molinos de acá como por ejemplo el lago Marcino que es mucha cantidad eso va a Brasil maquén que es papa que son entre 30 a 40 contenedores por día todo eso va a proveer los McDonald's de Brasil y Uruguay entonces ¿qué vamos a hacer? un transbordo en Buenos Aires cuando las terminales en Buenos Aires no tienen interés que hagamos un transbordo quieren que la mercadería de Mar del Plata estemos presos de la ruta 2 vaya en camión y entonces tienen un un sobreprecio con las terminales y los que les cobran acá nosotros de esta manera si esto camina y lo podemos hacer funcionar bien tenemos una salida directa al exterior tanto para entrar como para sacar productos esto reduce el costo por las empresas locales y lo hace más competitivo por supuesto por supuesto hoy no lo notan hoy algunas están pidiendo precios de frete marítimo y dicen no pero bueno esto viene con la cantidad si nosotros logramos llenar la capacidad del buque que eso lo vamos a lograr en muy poco tiempo obviamente es como tener un avión que va vacío en la mitad o lleno los costos se pueden reducir notablemente necesitamos que el exportador confíe y envíe y arranque aunque le salga igual hoy nos está pasando hoy que tenemos un buque próximo en unos días y hay algunas empresas que están cargando por Buenos Aires porque el precio es parecido queda en ellos que en un futuro es decir el costo se baja a la mitad pero primero tenemos que arrancar confiar y ver que es lo que nunca ha pasado en Mar del Plata y su zona que nunca se ha unido la carga bien y nos queda el último tramo de la charla con Emilio Bustamante sobre este tema clave para la economía local del movimiento de cargas a través del puerto de la ciudad de Mar del Plata y el último tema realmente es sumamente importante porque si bien se han hecho las tareas de tragado de los canales de acceso al puerto de la ciudad de Mar del Plata hay algunas cuestiones operativas que todavía restan resolverse hablamos de lo que tiene que ver con la profundidad de los muelles en el puerto que es lo que permite en definitiva la correcta operación de los buques portacontenedores cuando se habla de mover cargas de manera masiva este tema lo conversamos con Bustamante en el último tramo de la charla que diría yo hay que atender teniendo en cuenta que dentro de lo que es este circuito que describía Emilio Bustamante pasa a formar dentro de lo que es el movimiento de cargas de la ciudad de Mar del Plata de alguna manera el cronograma de actividades para el puerto en los próximos meses bueno hay que pensar que el 18 de marzo estaría volviendo este buque portacontenedores de MSC así que hacia esa fecha habría que dirigir los esfuerzos para poner definitivamente en valor a los muelles del puerto de nuestra ciudad preste atención a este último tramo de la charla con Bustamante donde nos cuenta cuál es la situación operativa hoy del puerto de la ciudad de Mar del Plata no 10 puntos no está están las vías navegables dicho por la gente de MSC que hizo digamos una evaluación estuvieron este evaluando porque el buque que tienen es un buque más grande de los que siempre operamos este entonces los canales de acceso al puerto están se ha hecho una obra bárbara los chinos acá que la gente dudó la verdad bárbaro están entre 10 metros y pico el canal secundario y 11 metros del canal principal cuando se hizo la licitación el muelle de ultramar que es donde operamos el buque quedó fuera y el giro del buque el giro del buque es el buque cuando llega hace un giro de 180 grados y recala en el muelle y luego cuando está completo sale entonces ese giro el canal tiene 100 metros de ancho entonces cuando gira un buque de 180 metros necesita una circunferencia que excede digamos el canal el canal de acceso de los 100 metros esa parte falta repasar entonces hoy estamos en unos 8 metros si aspiramos a cargar más tenemos que aspirar a cargar más porque cargar más va a significar bajar los costos y va a significar que todos los productos van a salir por el puerto y entonces si todos los puertos salen por el puerto se pagan tasas para el dragado que si se aplican bien después se aplican al tragar y hacemos las obras de mantenimiento y bueno entonces es todo una retroalimentación toda esta cuestión tenemos que tratar de que toda la carga de la zona salga por el puerto los intereses creados por la ruta son terroríficos son terribles se compite con 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 cosas muy difíciles de romper pero bueno tenemos hoy el arma que es el buque necesitamos mejorar el muelle en la última etapa para que el buque entrara no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la Draga Mendoza acá justamente estacionada que estaba para irse este ya a astilleros y ya ya habiendo cumplido su función en el puerto de Verde Plata y entonces logramos que que bueno que nos dieran una mano y se limpió una parte porque esto es barro es un barro que es entonces cuando se hace la matimetría muchas veces hicimos un estudio con los buzos y hay un metro para abajo que nos puede meter la mano es un barro pero hay que sacarlo entonces este bueno ahora teóricamente se está viendo de firmar un convenio entendemos el consorcio con la subsecretaría de vida navegables y este poder con unas dragas de estas ya en la Mendoza creemos que no puede ojalá pudiera porque no le falta mucho pero le falta un metro y pico en esos sectores que digo no es tanta cantidad pero necesitamos que se haga lo más rápidamente posible un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com Banco CreditCop Cooperativo La Banca Solidaria Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Comprar con Favacar siempre es tu mejor opción porque con Favacar habrás los mejores recuentos y planes en botas la mejor tarjeta es Favacar Favacar siempre te da más Favacar te acompaña siempre SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 o 410-7999 Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas dejamos de hablar de la llegada de buques portacontenedores a la ciudad de Mar del Plata para referirnos a la temporada alta estival de movimientos sin duda más importante en materia turística y comercial aquí en Mar del Plata y en general en la costa atlántica y en este sentido bueno, en los últimos días el Entour confirmó algo que se avizoraba de alguna manera en el sentido de que ha sido una temporada récord en materia de viajeros que llegan a la ciudad de Mar del Plata y esto dispara seguramente una segunda pregunta desde el punto de vista de la actividad económica que tiene que ver con lo que ha sido el impacto comercial es decir, cómo se ha traducido esto en materia de ventas en los comercios y empresas de la ciudad de Mar del Plata vinculadas con el rubro turístico así que lo que sigue es básicamente una serie de testimonios que hemos recogido en relación a este tema y comenzamos compartiendo la palabra de Blas Taladrid que es subsecretario de Comercio e Industria de nuestro municipio es decir, un poco la visión oficial sobre lo que ha sido la temporada en materia comercial La temporada ha sido buena en términos generales en la ciudad obviamente esto favorece más a sectores que tienen que ver con el turismo a centros comerciales desde la subsecretaría llevamos un programa de centros comerciales de asilo abierto en 12 centros comerciales de la ciudad algunos con características barriales que no se ven tan influidos por el turismo como podría ser el caso de San Juan Talcahuano Constitución mismo que todavía mantienen sus horarios de invierno que por ahí cierran los domingos o los agos o el mediodía que tienen sus particulares y otros que están fuertemente influidos por el turismo como es el caso de Juan B. Justo Güemes, el microcentro o Alén particularmente estos cuatro centros comerciales son bastante influidos por el turismo esto se condice en general con todo lo que hemos visto en estos centros comerciales es que han tenido una mayor venta que el año anterior acompañado en la misma línea con otros datos que hemos obtenido de diferentes sectores de una mayor ocupación hotelera con respecto al año anterior de un mayor nivel de alquileres acá tengamos en cuenta que la ciudad de Mar del Plata tiene una capacidad hotelera importante pero tiene una capacidad extra hotelera de los departamentos que se alquilan tanto en forma particular o por inmobiliaria que quintuplica muchas veces esta capacidad entonces una vez es mido hoteles pero digamos que es el número más fácil de medir porque están agremiados en una cámara los otros no son tan fáciles porque hay muchos que son alquileres en forma particular pero aquellos que son por inmobiliaria el colegio martillero ha justamente plasmado esta situación informando que se ha vendido que se ha alquilado un 5% más de unidades y de plazas que lo que se alquiló en la temporada anterior nosotros vemos que también esto tiene su razón en diferentes situaciones la temporada marplatense ha sido buena en términos de mayor ocupación hotelera también han sido los taxistas los que han salido a decir que han tenido mayores viajes y esto también ha habido cuestiones previas a la temporada que se han logrado como lograr un cambio en los trenes lo cual ha hecho posible que la gente tenga otro medio alternativo de calidad para viajar a la ciudad y por otro lado que tenga también más frecuencias en los aviones que es una situación que se anunció en diciembre y que al poner más frecuencia se hace más factible también la visita a la ciudad otro elemento importante ha sido también el tema de la seguridad que había en la ciudad de Mar del Plata estos anuncios previo a la temporada de un operativo sol que ha sido mucho mayor en efectivos que años anteriores ha hecho que aquel visitante sienta mayor seguridad en venir a la ciudad de Mar del Plata y a la costa atlántica en general nosotros pensemos que la ciudad de Mar del Plata hoy tiene una gran ventaja que es el principal emisor turístico del país es Capital Federal y el Conurbano están a 4 horas de Mar del Plata por una autovía lo cual es un medio de transporte muy fluido y muy seguro porque no es una ruta doble mano con lo cual hoy unido esto a otras herramientas como canales de información aplicaciones de celulares uno puede ver y definir sus vacaciones o sus días o sus escapadas que cada vez vienen siendo más cortas momentos antes de salir entonces una persona que ve un viernes que hay buen clima en Mar del Plata se organiza el fin de semana y puede ser que de algunos días más en base a todas estas cuestiones cercanías más estos mensajes de mayor seguridad de una ciudad preparada para recibir una gran afluencia de gente y nos decía Blasta Ladrid entonces que la temporada ha sido buena desde el punto de vista comercial según la lectura de las cifras que se manejan en el terreno oficial aquí en la ciudad de Mar del Plata nos decía también que desde el municipio se veía con agrado la serie de espectáculos públicos que han acercado además gente aquí a la ciudad de Mar del Plata pero que de alguna manera se vuelve a plantear la desconformidad que también se nota en comerciantes de distintos sectores especialmente rubros vinculados con el turismo con el tema del inicio temprano de clases lo que golpea y mucho la actividad turística en los últimos días de febrero algo que se ha venido repitiendo en las últimas temporadas seguimos con otro testimonio pero ahora del sector privado vamos a compartir a continuación la palabra de Pablo Spilafcidis que es el gerente de la cámara de balnearios restaurante y afines de la ciudad de Mar del Plata nos cuenta básicamente cómo vieron ellos esta temporada de verano bueno desde la cámara nosotros el análisis que hacemos que fue un leve repunte en la actividad en el mes de enero quizá tuvimos una baja por una cuestión climática que es lo que a nosotros nos afecta casi el 90% de un problema que nosotros podemos tener es el nivel clima después bueno tuvimos mucha afluencia de gente tanto de capital como de dentro del país del interior del país la verdad que tuvimos un leve repunte como te vuelvo a decir en la actividad que fue un febrero muy bueno un diciembre muy bueno un enero quizá un poquito menos pero creo que en balance fue positivo comparado con años anteriores que dirías fue la mejor temporada de los últimos años fue una temporada buena que sensación tenés mire nosotros todavía no hemos hecho un balance a nivel general por los 40 balnearios que componemos la cámara pero por lo que hemos estado hablando creo que podemos decir que fue positivo fue un poquito mejor que la temporada pasada ahora el tema clima seguramente es importante para el negocio de ustedes ¿no es cierto? ¿el clima fue peor que otras temporadas? no, no fue peor simplemente que el año pasado en diciembre no tuvimos buen clima que este año sí pero en enero este año fue un poquito variado tuvimos muchos días de mucho viento de arrancar días con cerrazón o un poco de frío que para enero no era normal y la gente cuando ve eso como que se asusta un poco y deja de tener el alquiler diario seguido por 3 o 4 días que eran las promociones que la mayoría de los balnearios tenía bien ahora más allá de esto decías fue una temporada buena ¿cuáles son a tu juicio las razones las causas de que haya sido buena comercialmente? yo creo que Mar del Plata le da le da al resto del país un potencial para que la gente pueda venir acá a la ciudad tiene espectáculos de todo tipo el emisario submarino yo creo que fue algo altamente positivo lo de la policía tener acá tanta cantidad de policías también fue algo visto por la cámara algo muy positivo y creo que se dio todo como para que Mar del Plata sea la mejor ciudad de lo que es Mar del Plata de lo que sea de la provincia perdón por último ¿se ven inversiones en el sector? sí en lo que es Playa Grande se está terminando de hacer las inversiones que comenzaron hace 2 o 3 temporadas en el sur hay balnearios que están potenciando ese sector altísimamente Mogotes se están haciendo cosas muy buenas hay balnearios que ya tienen spa tienen gimnasios dentro también de las obras que se hicieron comunes del complejo de Mogotes hizo una unidad de pronta atención que eso está muy bien visto por el sector después bueno se va ahora a hacer la inversión acá en La Perla si Dios quiere ya la temporada que viene vamos a tener algo de obras para Perla Norte también se están haciendo piletas están haciendo buenas inversiones y lo que es parece que bueno está hecho hace 2 o 3 temporadas ya se ha terminado de hacer la obra la mejor tarjeta es Favacar Favacar siempre te da más Favacar te acompaña siempre SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos conocerlos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com BancoCreditCop Cooperativo La Banca Solidaria La Delegación General Poerredón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires informa sus próximas actividades de capacitación para el año 2015 Y en general entonces los testimonios tanto desde el sector público como desde el sector privado hablan de una temporada buena en materia comercial aquí en la ciudad de Mar del Plata esto en materia netamente de facturación de venta de los comercios locales es decir yendo un paso más allá de lo que ha sido seguramente el arribo récord de viajeros aquí a Mar del Plata y a toda la costa atlántica vamos a terminar este pequeño informe que hemos preparado para hablar de la temporada de verano compartiendo el testimonio del licenciado Matías Berg que es el encargado del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la UCIP desde donde se midió un poco a través de encuestas con comerciantes y empresarios vinculados al sector turístico como fue la temporada sobre el tema Matías Berg nos comentaba lo siguiente en términos comerciales en el momento que lo medimos a través del DES el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la UCIP en cuanto a facturación la temporada comparada de este 2015 en comparación a la de 2014 los valores arrojados es en promedio de un 34% al siglo II segregamos en el mes de enero en cuanto a facturación comparativamente da un porcentaje del 35% y del 38% disculpame en el mes de febrero un 35% y en el mes de diciembre un 30% lo cual arroja un promedio del 34% fue altamente positiva y con incrementos de facturación y en unidades en unidades en el mes de enero fue del 11% y en el mes de febrero de un 8% ¿qué nos puede decir acerca de los sectores de la ciudad que más impulso tuvieron en verano? mirá principalmente los centros comerciados ligados al turismo crecieron en forma moderada si bien lo dan los datos mirá un dato que te puedo llegar a dar de ese impacto comercial es el tema de la extensión de los horarios cuando evaluamos a través del departamento la extensión de los horarios el 94% de los comerciantes frente al horario habitual extendieron sus horarios de esa extensión de horario esa sea por horario corrido o por cierre posterior el 85% de esos comerciantes de la ciudad impactó comparativamente con el año pasado o sea en esa extensión de horario el 85% le reeditó en forma económica aún mayor que lo que fue la temporada anterior por otro lado cuando evaluamos cuáles fueron los picos máximos de facturación en el mes de diciembre se dan entre las 10 y las 11 de la noche es bien encadenado a lo que es esto del tema de las extensión de los horarios hubo mayor caudal turístico en horarios extendidos comparativamente a la temporada anterior ¿qué rubros te pareció lo más dinámico? ¿ustedes midieron esto? ¿qué usación podía hacer? en cuanto a rubros todos en forma lineal crecieron pero puntualmente los que más se potenciaron y más dinamizaron fue por el tema del programa hora 12 el cual es el programa del consumo que alienta el consumo traccionado a través de 12 cuotas sin interés en los cuales están la indumentaria zapatería marroquinería hoteles hasta tres estrellas esos tuvieron un fuerte impacto y mismo con nosotros cuando hicimos mediciones el 98% de los rubros comprendidos están adheridos a dicho programa bien por último te pregunto por los hábitos del consumidor durante el verano porque entre otros parámetros que uno observa en el consumo en todo el país hay digamos un gran acostumbramiento de la gente a lo que es promociones descuentos este tema de las cuotas sin interés que vos mencionabas tras el programa hora 12 cómo se comportó el consumidor de Mar del Plata en estos meses mirá esos fueron los puntos que hemos indagado en términos generales sobre los comercios de la ciudad el 68% realiza promociones en el momento que consultamos cuál o cuáles eran esas promociones un 38% realizan promociones a través de lo que es efectivo un 10% evaluado lo que es la temporada un 10% a través de promociones bancarias eso es un dato que ha disminuido por ahí en lo que es el año corriente es un 30 y un 30 y pico por ciento 28% realizan promociones de fidelización como promociones de one shot o sea una promoción puntual fuerte de un día o dos por uno o marketing de lo que es bandero esos son en términos generales las promociones y lo que es propiamente lo que es la temporada de enero y febrero lo que es liquidación de stock un 38% de los comerciantes encuestados hicieron liquidación de stock para hacerse dinero y comprar lo que es por ejemplo lo que es indumentaria en la temporada de invierno y en síntesis entonces ha sido una buena temporada en materia comercial lo refrendaba de alguna manera el testimonio de Matías Berg desde el departamento de estudios económicos y sociales de la UCIP aquí Matías inclusive introducía un tema realmente destacado de lo que ha sido la actividad comercial en Mar del Plata y el país desde el mes de septiembre de 2014 a la fecha que es el funcionamiento de el programa Ahora 2 esta posibilidad que tienen los comercios grandes y también los comercios chicos de trabajar en 12 cuotas sin interés en determinados rubros con 11 tarjetas que son las que hoy están participando de este programa esto ha movilizado las ventas en todo el país y particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata como decía Matías Berg durante la temporada de verano en relación a este programa además hay que tener en cuenta que se ha anunciado a lo largo de la semana se ha oficializado su extensión porque vencía la primera etapa el último domingo primero de marzo ahora se renueva desde este último jueves con algunos rubros adicionales en realidad lo que se ha anunciado la extensión del programa desde los 8 rubros originales a 4 rubros más que incluyen libros artículos escolares colchones y anteojos recetados esta novedad le reitero se ha puesto en marcha desde el último jueves en los comercios adheridos al programa Ahora 12 en Mar del Plata y otras partes del país nosotros cerramos ahora este bloque de mercados y empresas hablando de las perspectivas de la economía internacional para este año 2015 y lo hacemos con un informe de la agencia Euronews El Banco Mundial revisa la baja aunque mantiene un crecimiento mayor en 2015 que en 2014 en sus nuevas perspectivas económicas como media mundial el crecimiento este año se pronostica ahora en el 3% cuando el año pasado solo fue del 2,6 los países en desarrollo progresarán por encima de la media así como Estados Unidos gracias a la bajada de los precios del petróleo concretamente la revisión en 2015 es de 4 décimas menos respecto a las anteriores perspectivas en 2016 el avance debe ser del 3,3% según los responsables del Banco Mundial China seguirá ralentizando de forma administrada su crecimiento en 2015 tiene que crecer un 7,1% después del 7,4% de 2014 por su parte la eurozona progresará más que en 2014 pero únicamente llegará este año al 1,1% un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com Banco CreditCop Cooperativo La Banca Solidaria SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-7666 o 410-7999 La Delegación General Poerredón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires informa sus próximas actividades de capacitación para el año 2015 Y en la apertura de este bloque hablamos de la actividad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación General Poerredón que entre sus múltiples actividades está dando inicio en estos días a su ciclo de actualización y capacitación profesional con una oferta mucho más variada amplia, extensa que en años anteriores Sobre el tema conversamos en la semana con el presidente del Consejo el contador Marcelo Gómez Más embalados digamos que en otras oportunidades largamos nuevamente todos los ciclos de actualización continua y de capacitación que tenemos en la delegación empezamos por supuesto con los tres ejes fundamentales que tenemos que son tributación contabilidad y laboral que son las partes digamos más más nutridas en concurrentes y tenemos una amplia oferta en varias cosas y hasta áreas no curriculares como por ejemplo estamos haciendo un taller de canto este año para aquellos matriculados que quieren salir un poco de la rutina de la profesión y dedicarse a alguna actividad cultural que vamos a reforzar con alguna otra cosita en el transcurso del año así que estamos invitando a todos los matriculados y también a aquellos que no lo son que ahí pueden venir a anotarse determinadas actividades así que pueden acercarse a la delegación y empezar a capacitarse digamos bien ahora Marcelo actualización impositiva tributaria previsional son temas que están siempre presentes en lo que es digamos la óptica de los contadores los profesionales del área contable y económica sigue con muchos cambios todo el ámbito donde se mueven los contadores en las distintas áreas siempre hay cambios nuestra profesión es fundamentalmente dinámica dinámica en lo que hace a las normas que regulan el ejercicio de la profesión dinámica en materia tributaria porque los organismos fiscales permanentemente sacan resoluciones nuevas que nos hacen trabajar nos hacen elaborar y también en el área laboral y previsional y después bueno por ejemplo estamos largando alguna capacitación sobre el nuevo código civil y comercial también que nos va a afectar a todos en nuestra profesión y en ramas en general así que hay mucho para pensar para hacer digamos bien ahora Marcelo ¿cuál es en general la dinámica de este tipo de ciclos de charlas de cursos digo ¿qué cargo horario le proponen a los participantes? ¿con qué frecuencia son las reuniones? digo esto porque en general el profesional es una persona habitualmente muy ocupada y con escaso tiempo ¿no es cierto? ¿cómo es esto? en general la frecuencia de las reuniones es semanal hay reuniones que son de una sola convocatoria y hay reuniones de muchas convocatorias por ejemplo el ciclo de actualización tributaria tiene una charla que se dicta todos los jueves de cada mes primer jueves último jueves varían esos días por supuesto está en el cronograma el ciclo de actualización contable también tiene charlas mensuales el ciclo laboral tiene menos charlas también y después hay actividades puntuales y ocasionales para eso ya estamos a punto de inaugurar faltan unos detalles nada más una nueva aula con capacidad y comodidad especial para aquellos que vengan a cursar que se va a encontrar en el primer piso de la delegación está a punto nos falta prácticamente amoblarla y poner las últimas cosas así que esperemos que los que vengan a cursar tengan mayores comodidades de las que tenemos hasta ahora bien por último te pregunto por un evento importante que va a tener lugar en abril que tiene que ver con jornadas de economía ¿no es cierto? adelantanos algo de lo que va a ser esto sí nuestra delegación va a ser sede de las segundas jornadas nacionales de economía organizadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas se van a realizar el 16 y 17 de abril y esperamos la concurrencia de importantes economistas a nivel nacional para debatir temas que van a plantear en ponencia que se van a desarrollar durante esos dos días creemos que va a ser un evento muy importante no solo para nuestro ámbito profesional sino para la ciudad toda vamos a encontrarnos acá con a veces aquellos nombres que todos escuchamos y no los vemos o famosos economistas ojalá esperemos que estén acá y vamos a destacar en relación a esta oferta de cursos de actualización y capacitación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí en nuestro partido bueno las primeras propuestas que hace el Consejo dentro de este marco de actividades en primer lugar le contamos que el próximo jueves 19 de marzo está dando inicio el curso de actualización sobre ganancias y bienes personales para personas físicas en este caso hablamos de que esta capacitación va a estar a cargo de los conocidos docentes Cristóbal Cortés Elena Di Martino y Carlos González el segundo de los cursos que está dando inicio en las próximas semanas aquí hablamos concretamente de un arranque allá por el miércoles primero de abril tiene que ver con las novedades que introduce el nuevo código civil y comercial concretamente el impacto en la actividad profesional sus aspectos contractuales y patrimoniales en este caso el docente a cargo va a ser el doctor Federico Álvarez Larrondo por supuesto aquellos interesados en mayores informes o incluso en realizar inscripciones pueden dirigirse al Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación General por Redón en Mitre 1956 o comunicarse al teléfono 4934030 o al email que usted está viendo en pantalla dlgpuerredon arroba cpba punto com punto ar en lo que sigue presentamos otra de las novedades interesantes que nos ha dejado esta semana en materia económica aquí en el plano municipal bueno la puesta en marcha la inauguración de una planta envasadora de agua por parte de obras sanitarias Mar de Plata esto tiene que ver con una inversión pública que supera los 5 millones de pesos sobre este tema a los testimonios del ingeniero Mario Del Olio presidente de obras sanitarias y del intendente Gustavo Pulte yo creo que es otro logro más muy importante de obras sanitarias sociedad de estado el ingeniero Del Olio nos había propuesto hace un tiempo atrás el desarrollo de esta planta nos pareció muy bien y creo que lo ha concretado con éxito y estamos muy contentos esta planta embotelladora del agua buena del agua de Mar de Plata supone tener desde esta empresa municipal un recurso disponible para distintas instancias agua envasada aquí para atender necesidades que puedan emerger en cualquier circunstancia para cuando a veces aparecen emergencias climáticas para las actividades recreativas ya no tenemos que recurrir a nadie para pedirle que nos la venda o que nos la alcance en algún momento determinado hoy obras sanitarias de Mar de Plata y Batán empieza a embotellar y a producir para este tipo de servicios y quiero decirlo porque las cosas van pasando día a día esta inauguración de esta planta embotelladora pasa menos de tres meses después de que obras sanitarias junto a Lenós inauguraron el emisario submarino pasa pocos días después de que se haya licitado el arroyo del barco obra que estamos a poquísimo tiempo de comenzar y mientras que obras sanitarias tiene 25 frentes de trabajo en distintos barrios de Mar del Plata esta es la manera en que nosotros vemos la gestión y esto es lo que nosotros entendemos que debemos seguir haciendo trabajando todos los días para dar un paso más y seguir avanzando esta planta embotelladora es realmente un ejemplo y es una de las primeras ciudades de la Argentina que se propone este objetivo con sentido social y con sentido además de desarrollo de las aptitudes y de las capacidades de la empresa esta planta es una inversión alrededor de 5 millones de pesos en lo que constituye la obra civil y el equipamiento propio de envasado ha sido realizada con presupuesto de obra sanitaria parte de la obra civil contratada una empresa privada y el resto de la obra civil todo el montaje electromecánico realizado por personal de obras sanitarias es una planta que va a permitir envasar desde los vasitos de 180 mililitros los de 330 los de medio litro y bidones de 5 litros los vasitos y los más chicos se pueden envasar alrededor de 1000 por hora y los bidones alrededor de 400 equipos por hora con todos los sistemas de control que pide el código alimentario argentino el laboratorio de obra sanitaria va a realizar los controles permanentes que exigen las normas por eso la planta fue montada en este lugar porque aquí al lado tenemos nuestro propio laboratorio y la idea es aumentar la sinergia entre los dos para poder abaratar en lo que podamos realizar el envasamiento de agua y como decía Gustavo los fines sociales los fines de la responsabilidad social empresaria que hoy se siempre está presente espatolero y lorenzo inmobiliaria desarrollos inmobiliarios participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.spatolero y lorenzo punto com compras con Favacar siempre es tu mejor opción porque con Favacar habrás los mejores descuentos y planes en cuotas la mejor tarjeta es Favacar Favacar siempre te da mal Favacar te acompaña siempre un banco un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com bancocredicop cooperativo la banca solidaria Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Bien, en este último tramo del programa vamos a retomar la rutina que obviamente conservamos hasta fin del año 2014 de entrar en contacto con Mar del Plata Bursátil para conocer un poco cómo están cerrando la semana los mercados así que de allí nos recibe la contadora Adriana Filiolo ¿cómo estás Adriana? muy buenas tardes Hola Marcelo buenas tardes Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo está el mercado estos meses que hemos estado ausentes realmente la bolsa ha tenido un buen recorrido esto acompañando un poco la tranquilidad cambiaria ¿no? porque el dólar en los mercados libres tanto lo que es el dólar bolsa con el mercado marginal ha mostrado que el tipo de cambio se ha estabilizado e incluso inclinado hacia la baja y esto ha generado bueno, un buen clima de negocios allí en la bolsa ¿no es cierto? contanos cómo estamos en estos días Sí, enero fue un mes bastante tranquilo y febrero nos sorprendió empezaron a subir sobre todo empezaron las acciones de los bancos a subir y bueno nosotros lo que notábamos era que si bien el índice verbal no estaba en sus valores máximos si los papeles determinados papeles como los bancos los sectores como Energía Pampa Transener Ebenor estaban rompiendo nuevos máximos el tema es que el índice verbal nuestro está compuesto por tres la mayor parte de la la composición más grande del índice es un índice básicamente petrolero y la caída del petróleo trae aparejado la caída en las acciones como Petrobras Brasil YPF Tenaris eso hace que el índice no demuestre realmente los valores máximos que llegó a tocar en octubre o septiembre porque realmente hoy el índice está en 9.900 10.000 cuando realmente hay papeles como la mayoría de los papeles que cotizan en bolsa superaron el máximo que tocaron en octubre o en septiembre el 30 de septiembre creo que ahí empezó la caída ahora bien en ese momento el índice verbal estaba en 12.000 y pico pero bueno esto es fundamentalmente por la composición del índice donde influye la participación que tienen las empresas petroleras que es así podemos decir que están bueno APR Brasil que fue toda su historia a través de las elecciones y después sobre eso vino la caída del petróleo entonces están cotizando a valores muy inferiores de los máximos que tocó entonces lo que vemos es que los bancos en general todas los bancos las de energía acero petróleo todos esos hay de acero aluminio están todas en sus máximos pero bueno el petróleo sigue incidiendo en el índice a la baja seguro de todos modos si uno mira un poco lo que ha sido el balance del índice en lo que va del año haya acumulado una ganancia de prácticamente el 15% es decir que a pesar de este lastre que significan acciones petroleras el índice en general refleja este buen comportamiento de acciones como los bancos las energéticas y otras que vos mencionabas ahora te pregunto por los bonos como los viste en esta etapa de dólar tranquilo pero bueno cuando está el dólar tranquilo tal vez se calmen los bonos en dólares pero mejoran los de pesos claro en realidad los bonos estuvieron bastante tranquilos mejoró muchísimo la paridad o sea la relación que tienen los bonos con respecto a su cotización en dólares pero bueno también se van acercando por ejemplo el de río 15 es el más próximo al vencimiento ya que en octubre hace la amortización del bono más las rentas que tiene para pagar ahora en abril y en octubre que es donde va a pagar su última renta del 3,5 más la devolución del capital al estar el dólar bueno el oficial ha estado también o sea con pequeñas variaciones si bien tuvimos bastantes operaciones de cobertura del dólar oficial a través de bonos que como se conocen en el mercado son bonos link esos bonos o sea ajustan por la diferencia de cotización del dólar oficial pero bueno ese bono por ejemplo uno que vence en el 2016 en el que vence en el 2018 que son del estado y otros que son de la ciudad de Buenos Aires han tenido una suba importante en lo que va del año no así o sea en pesos los bonos en dólares porque al no tener tanta expectativa del dólar el dólar de la calle que está contenido a través de todas las bueno de la situación como que se está viviendo en este momento realmente es como que en pesos está contenido o sea un dólar un R15 por ejemplo hay mucho interés en el I24 como alejando un poco saliendo de esta coyuntura de este gobierno y se están armando carteras interesantes de esos bonos que pagan el 8,75 de renta en dólares y el R15 nosotros por ejemplo las operaciones de dólar bolsa que ha habido en estos meses aproximadamente en este momento te está dando un dólar de 12,10 12,20 no así si te los quedás hasta el final que ahí te estaría dando si vos hoy compras un bono y esperás al vencimiento a que te lo paguen el R15 te está dando un dólar de 11,30 bueno son distintos abanicos que tenemos de oportunidades a través de los bonos de hacer la operatoria que elija el cliente seguro Adriano por último te pido que nos des un adelanto de lo que están haciendo con el Rofex vos por ahí mencionaste cobertura a través de bonos Dollar Link esto es esto que pagan renta y amortización de acuerdo a lo que es la evolución del tipo de cambio oficial pero desde hace algunas semanas se está operando allí en Mar del Plata Bursátil también bueno todo lo que ofrece el Rofex a través de instrumentos de cobertura nosotros la semana que viene vamos a estar extendiendo esta información pero creemos que nos des un adelanto que es lo que se está haciendo en este sentido si nosotros a raíz de la demanda que teníamos de determinados clientes de cobertura bueno comenzamos a investigar y o sea somos ahora agente del del Rofex eso nos permite brindar cobertura a dólar futuro es decir o sea en este momento nosotros estamos ya operando bases a julio a mayo a junio donde bueno tiene o sea hay un mercado que bueno no es el tema es hay que poner una garantía inicial y después bueno se va liquidando los márgenes de garantía de pérdidas o ganancias se van liquidando al día siguiente del cierre de la operación pero evidentemente esto lo que te está mostrando es bueno por lo menos tenemos una herramienta para determinados exportadores o importadores para que puedan tener una cobertura ya que si bien se cree que durante este gobierno por lo que falta hasta las paso el dólar oficial va a estar tranquilo bueno las empresas necesitan tener cierta seguridad para cerrar sus márgenes de negocios y bueno es una herramienta más que te da el mercado y bueno que pueden acercarse acá como para pedir una cobertura seguro la semana próxima como te decía vamos a estar por allí para que nos cuentes más en detalle cómo funciona esta operatoria por ahora te agradecemos Adriana esta primera comunicación del año y bueno la semana próxima reitero estamos por ahí para que nos cuentes todos los detalles de esta operatoria de futuros bueno Marcelo nos vemos en la semana conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursátil con esta novedad realmente interesante aquí para la ciudad de Mar del Plata de poder operar futuros a través del mercado del Rofex y aquí estamos hablando de futuro no solamente de dólar sino también de petróleo soja y otros commodities nos queda tiempo antes de cerrar el programa simplemente para repasar bueno algunas alternativas que hay hoy en el mercado en materia de tasas de interés ¿no? operaciones que básicamente apuntan inversores conservadores que buscan una renta fija para sus ahorros y comenzamos hablando de las tasas en pesos tasas en pesos que han tenido en los últimos meses bueno un atractivo adicional para los ahorristas e inversores teniendo en cuenta que el dólar ha estado estable e incluso con tendencia a la baja es decir hablando del dólar libre tanto el dólar bolsa como el dólar que se opera en el mercado marginal bueno ese descenso en la moneda extranjera hace que estas tasas en pesos bueno tengan más valor sobre todo en términos de moneda extranjera pero como vemos las tasas en pesos han sido colocadas por el banco central en niveles realmente mucho más atractivos que lo que teníamos un año atrás el plazo fijo el plazo fijo arranca y aquí estamos hablando de tasas mínimas que estableció el banco central desde octubre del año pasado en 23,3% anual esto para el plazo 30 días y se van a la zona del 25% anual cuando uno piensa en plazos mayores a los 90 días en el caso de los cheques de pago diferido en la bolsa las tasas arrancan en el 22% anual para 30 días también crece en la medida que crece el plazo de la colocación los bonos aquí pensamos en bonos en pesos a un año de plazo 27% anual y los fideicomisos con tasas realmente muy atractivas pero aquí estamos pensando en colocaciones poco líquidas y a plazos superiores a un año aquí encontramos opciones para colocar el dinero al 32% anual siempre hablando de colocaciones en moneda nacional por último nos queda ver cómo está el panorama en materia de tasas en dólares y aquí como siempre le contamos las dos alternativas básicas que tiene el inversor son colocar a plazo fijo o alternativamente la compra de bonos del tesoro nacional en el caso del plazo fijo también el banco central en los últimos meses ha dispuesto tasas mínimas que arrancan en el 3,20% anual para 30 días y se van hasta algo más del 3,40% anual para colocaciones a plazos más largos tasas que si uno las compara con el plano internacional donde para este tipo de colocaciones se consigue entre 0,5 y 1% anual realmente son inversiones relativamente atractivas pero por supuesto cuando uno pone en escena las tasas de los bonos en dólares de la Argentina bueno ahí aparece seguramente el, diría yo el elemento más atractivo que hay hoy en el circuito financiero para aquellos que piensan en moneda extranjera por ejemplo el caso que usted está viendo en pantalla el del BODEN 2015 que ofrece un rendimiento para una colocación que termina como decía Adriana Filiolo en octubre del 2015 del 13,5% anual realmente hoy los bonos en dólares siguen siendo como le comentábamos el año pasado bueno una de las alternativas más interesantes para los ahorristas relativamente conservadores ya que hoy una tasa del 13,5% anual en moneda extranjera en moneda dura realmente no se consigue prácticamente en ninguna parte del mundo por supuesto que también están las acciones las acciones que apuntan básicamente a inversores con otro perfil de riesgo pero eso es algo que dejamos de lado por considerarlo algo mucho más riesgoso y orientado básicamente a un público conocedor de ese tipo de inversiones de riesgo que suponen realmente mucha volatilidad en las colocaciones algo que realmente para el inversor promedio de la ciudad de Mar del Plata y del país bueno muchas veces resulta demasiado arriesgado con este comentario estamos cerrando esta primera emisión del año 2015 de Mercados y Empresas le agradecemos habernos acompañado una vez más y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana la producción de este programa es miembro de Caprica cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales gracias 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 gracias